La verdad que estamos asistiendo a un mundo al revés en la versión más distópica de la realidad. Hay cumbres que se autodenominan de paz con respecto a un conflicto en el que no se invita a una de las dos partes del conflicto, y lo llaman de paz, y donde supuestamente se lanzan incluso himnos y saludos nazi, de esto vamos a hablar en este vídeo, y presidentes que se autodefinen como demócratas que pretenden lanzar leyes de libertad de información, donde la libertad de información ya está regulada por la Carta Magna, es decir, la Constitución, y que lo único que quieren hacer con esa que llaman ley de libertad es básicamente quitar la libertad e iniciar la censura. Esto es lo que está pasando en el mundo, esto es lo que está pasando en España, y finalmente hay países donde incluso la selección de fútbol se pronuncia políticamente mostrando el rechazo a una base importante de electores supuestamente en base a la democracia, sin entender realmente hasta qué punto tratar de censurar a una parte del electorado es democrático. Y todo esto sucede en países donde gobiernan una serie de autócratas, una serie de políticos que están asociados dentro de una internacional, una internacional que no sabíamos si llamar fascista, antiliberal o simplemente 2030, compuesta por políticos del corte de Justin Trudeau, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez. Bien, todos atienden a lo mismo, todos parece que sirven a los mismos intereses, todos los vimos en esa cumbre que llaman de paz en Suiza, donde Justin Trudeau, en el momento de la foto, lanzó un grito, gloria a Ucrania, que algunos han tildado de saludo nazi. ¿Qué significa esto de saludo nazi? ¿A qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? ¿Cuál es la historia de este saludo? En fin, no está del todo claro si podemos hablar de un saludo nazi, pero bueno, lo vamos a tratar en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, aquí tenemos la gran foto de no sé cuántos mandatarios fueron ahí a hacerse esta foto para hablar de paz, donde realmente, en fin, no invitaron a... es como una boda a la que no invitas a la novia, ¿no? Es curioso, ¿no? Faltaba Rusia, ¿no? Y cómo pueden hablar de paz sin hablar de Rusia, porque es la paz que ellos quieren, que es la paz que quieren imponer. Y, por lo tanto, cuando tú quieres imponer la paz, lejos de buscar la paz, lo que estás haciendo es buscar incrementar el conflicto, ¿no? La paz a la paz se llega a través del diálogo, a través de la negociación, y no fue casualidad que, precisamente, el día antes de esa cumbre, fue el mismo Vladimir Putin que lanzó una propuesta de paz, una propuesta para la que Ucrania debería respetar las conquistas en el campo de Rusia, es decir, Lugansk, Donetsk, es decir, todo el Donbass, y la parte de Crimea que ya anexionó en 2014. En la eventualidad de que los ucranianos acepten la situación actual, entonces Rusia estará dispuesta a terminar con la guerra, buscar firmar la paz. Pero, claro, curioso, ¿no? Esto lo lanzó Putin el día antes, ¿no?, de esta convención de paz en Suiza, y comunicado que los mandatarios no han querido atender, por lo visto. Por tanto, bueno, en fin, tú me dirás, ¿no? Pero vamos a ver un poquito esto que hizo Justin Trudeau en el momento de la foto, lo tenemos aquí. Todos se están posicionando. Aquí tenemos Justin Trudeau, lo volvemos a ver. Slava Ukraini, ¿no?, parece que dice, que significa gloria a Ucrania. Algunos han tildado este saludo como un saludo nazi, puesto que los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, o el nacionalsocialismo ucraniano, había tomado ese saludo junto con el saludo romano, el de levantar la mano a la altura del hombro, ¿no? Pero, ¿realmente cuánto hay de cierto en esto? Es decir, Justin Trudeau, que ya es conocido por haber querido silenciar al famoso psicólogo canadiense Jordan Peterson, y que, bueno, es reconocido internacionalmente por sus medidas antiliberales, por ser un socialdemócrata del corte, prácticamente, de Pedro Sánchez, ¿no? Y que, bueno, en más de una ocasión se ha mostrado actitudes bastante liberticidas, que en otra ocasión invitó, precisamente, al Congreso, lo que podría considerarse el Congreso de Canadá, donde se decide la vida política de los canadienses, a un antiguo soldado nazi ucraniano, si no recuerdo mal, coincidiendo con la invitación a Volodymyr Zelensky, algo que no gustó nada a Rusia, y dio argumentos a Rusia para hacer lo que decía Putin, ¿no? Ir a desnazificar Rusia. Hay que considerar que esta convención de paz, supuestamente de paz, se hizo teniendo como interlocutor a Volodymyr Zelensky, que no tiene ninguna jurisdicción, ninguna autoridad a nivel internacional, puesto que su mandato ha caducado, ha terminado, no ha convocado elecciones, por tanto, ¿qué legitimidad tiene para incluso firmar una paz o establecer algún tipo de negociación a nivel internacional, puesto que ya no es formalmente presidente de Ucrania? Pero vamos a ver esto del famoso saludo que algunos llaman nazi, gloria a Ucrania, lo tenemos aquí en Wikipedia, y dice, gloria a Ucrania, se contesta gloria a los héroes, es un lema nacional ucraniano. Se suele enunciar en forma de saludo y respuesta, de manera que una persona saluda con gloria a Ucrania, y la otra responde con gloria a los héroes. La expresión surgió a principios del siglo XX en diversas variaciones y se popularizó durante la Guerra Independencia de Ucrania, 1917-21. En los años 30 fue utilizada por una variedad de grupos nacionalistas ucranianos, colaboracionistas nazis, en particular la Organización de Nacionalistas Ucranianos, la OUN-B de Stefan Bandera, y el ejército insurgente ucraniano, la UPA, y posteriormente por la diáspora ucraniana y los grupos de refugiados en el bloque occidental durante la Guerra Fría. La Unión Soviética prohibió el uso de este lema. Por tanto, claro, más que un lema nazi, podría considerarse un lema antirruso, o rusófobo. Bueno, todo lo que pueda ser rusófobo podría considerarse incluso nazi. Pero es curioso, ¿no?, que durante la Unión Soviética, la Unión Soviética prohibió esto. Bueno, la Unión Soviética no es a la ir de ninguna libertad, ¿no?, ni menos de la libertad nacional de un país. Por tanto, se entiende que cuando los ucranianos quieren independizarse, por así decirlo, de Rusia, recupere este himno, porque es un himno que es muy controvertido, un saludo muy controvertido, precisamente hacia los rusos, ¿no? El lema resurgió en Ucrania durante la lucha del país por su independencia en relación con la caída de la Unión Soviética, y de nuevo durante la Revolución del Euromaidán, así como durante la Guerra Ruso-Ucraniana de 2014. La frase adquirió notoriedad internacional durante la invasión rusia de Ucrania en 2020 y ha sido utilizada en manifestaciones de apoyo a Ucrania en todo el mundo. La frase Gloria a Ucrania fue empleada, al menos desde los tiempos célebre, del célebre poeta patriótico ucraniano Tarashevsenko, en su poema O Osnovianenko, en la versión de 1860, por tanto, muy anterior al nacionalsocialismo. La guerra, la primera mención del lema Gloria a Ucrania, con réplica Gloria por toda la tierra, está asociada a la comunidad estudiantil de Harkov de entre finales del siglo XIX y principio del siglo XX. En el siglo XX, la historiografía señala el nacimiento de la frase dentro del regimiento de caballería de los zapórogos negros, cosacos negros, una formación del ejército popular ucraniano que funcionó durante los años 1918-1920. Aunque, en ese entonces, el saludo variaba en su respuesta. Gloria a los cosacos. Gloria Ucrania, gloria a los cosacos. También existe el indicio de una frase parecida, de que una frase parecida fue utilizada en los tiempos del segundo hetmanato de Pablo Skoropadsky, con esta fórmula. Gloria a Ucrania, gloria al hetman. Específicamente, el 24 de septiembre de 1920, en el poblado de Medvedevsky, situado en el Oblast de Cherkasi, se llevó a cabo una reunión de Edmanes Cosaco, de Holodny Yar, durante la rebelión del Kolipschina, en el que tomaron parte los comandos de la división de las estepas y grupos armados de otras regiones. En esta reunión fue elegido el etmani Kostya Pestusko o Pestusko. La división de las estepas entre el 12 y 18.000 combatientes regó la frase Gloria a Ucrania, Slavia Ukraini. La respuesta de ese entonces debía ser Ukraini Slava, a Ucrania la gloria. Este eslogan fue utilizado también dentro de la religión pues en la Ucrania Católica y en muchos otros países entre quienes profesaban esa confesión era normal escuchar esta expresión entre los feligreses. La réplica Gloria a los héroes que es la que se emplea en la actualidad surgió en los años 30 entre los miembros de la organización nacionalistas ucranianos en sus siglas en ucraniano y en el ejército insurgente ucraniano que empezaron a usar el lema para conmemorar a los veteranos de la guerra soviética ucraniana de 1918-21 incluido el líder de la OUN Yevgen Konovales. En abril de 1941 la excisión filonasi la OUN-B de Stefan Bandera adoptó como oficial el saludo Gloria a Ucrania Gloria a los héroes. Durante la segunda guerra mundial los nacionalistas ucranianos emplearon a menudo el lema junto al saludo romano durante la misma época la réplica Gloria a los héroes también fue empleada por los cosacos de Cubán. El lema resurgió en Ucrania a final de los años 80 en diversas protestas y manifestaciones y en los años que siguieron al referéndum de independencia de 1991. También fue utilizado por el presidente estadounidense Bill Clinton en 1995. Total, que hablar de saludo nazi quizás sea demasiado atrevido puesto que es un saludo que ha tenido varias transformaciones es previo incluso al nacionalsocialismo y que la componente digamos que integró el nacionalsocialismo es la siguiente frase la frase que le sucede Gloria a los héroes por tanto Gloria a Ucrania sola no se puede considerar o no sería correcto considerarlo simplemente un saludo nazi ¿no? Esto no quita que quien la pronuncia Justin Trudeau sea un mandatario bastante controvertido en sus actitudes liberticidas y eso sí que se podría tener en cuenta pero de ahí a considerar que la manifestación de Trudeau más allá de una salida de tono y de la búsqueda de un protagonismo adolescencial pero bueno que es muy propio de esta confederación ¿no? de mandatario que parece que han sido seleccionados por parte de una élite para ser puesto ahí y creados en base a un patrón único Macron Trudeau Sánchez bueno eso sí que nos ha de alertar nos ha de alertar hacia sus actitudes hacia el hecho de que ellos sí quieren la guerra y que utilizan un lenguaje que en base a eufemismo trata de perseguir los fines contrarios a los significados de las palabras que precisamente utilizan cuando hablan de libertad están hablando de censura cuando hablan de paz están hablando de guerra y cuando hablan de progreso están hablando de tu pobreza de tu progresiva pobreza claro esto sí que podríamos tal vez considerarlo pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto sabías tú de este saludo qué opinas del gesto de Justin Trudeau qué te parece esta élite de mandatarios esta forma de utilizar el lenguaje totalmente tergiversado y prostituido a fines que son precisamente contrario al significado de las palabras que utilizan en fin escríbeme en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete y seguiremos analizando la actualidad y nos veremos en un próximo vídeo un beso